Las noticias se producen en todas partes. Por eso, desde nuestro centro de noticias te presentamos Reportaje Especial por CNR Televisión Desde las 10 de la noche del día martes 8 de noviembre y hasta las 14 horas del día 10 de noviembre, distintos cuerpos de rescate estuvieron trabajando las labores de localización de los cuerpos de los hermanos Miranda Olvera de 16 y 23 años de edad. Aproximadamente a las 9 de la mañana del día miércoles 9 de noviembre, a un costado del Boulevard Periférico Sur, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer del sexo femenino, mismo que fue identificado como Rebeca Miranda Olvera de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue arrastrado por una fuerte corriente de agua mientras iba a bordo de un vehículo, hechos que ocurrieron en el Cañón del Pato ubicado en la Colonia Obrera, hechos que confirmó en su momento la alcaldesa municipal de Tijuana. Estamos con las familias de los dos, sin embargo se ha localizado uno, muchas gracias Gerard, muchas gracias, y ahí tenemos otra muestra más de que estamos con la familia, ¿no? O sea, las dos del Cañón del Pato. Sí, estamos con las dos familias, sin embargo solo se ha localizado una, y Gerardo está ahí con UMAS brindando la atención psicológica, y también si necesitan el apoyo funerario u hospitalario en caso de que se recupere esta persona con vida. La jornada de búsqueda se cerró a las 16 horas con 22 minutos del día miércoles 9 de noviembre. La mañana de los jueves 10 de noviembre, en punto de las 9 de la mañana, se restableció la búsqueda de Hugo, el joven de 23 años, que al igual que Rebeca, fue arrastrado por la corriente de agua. Los trabajos de búsqueda se llevaron a cabo por al menos 90 personas, mismas que se desplegaron en la base del Cañón del Matadero. El jefe de rescates acuáticos, Luis Hernández, nos dio detalles de las labores de búsqueda. El día de ayer empezamos a las 7 de la mañana en el punto de reunión, acá cerca de donde salió la muchacha, y el día de hoy empezamos a las 9 de la mañana, y pues hasta que se vaya a meter el sol, más o menos la orden que tenemos es más o menos a las 5 de la tarde. A las 14 horas con 53 minutos del propio día jueves 10 de noviembre, se confirmó el hallazgo del joven Hugo Miranda Olvera, esto gracias a la colaboración de Binomios Caninos. Un recorrido con unos Binomios Caninos, uno fue hacia el lado norte y otro fue hacia el lado sur, prácticamente hacia donde está la carretera que va hacia playas. se volvió a bajar a otro par de Binomios, y también se dieron otros dos recorridos, y personal que trabaja en diferentes dependencias del municipio, vinieron a hacer recorrido pie tierra. Más de 48 horas duró la búsqueda de los hermanos Miranda Olvera, quienes lamentablemente fueron víctimas de las precipitaciones presentadas durante la tarde-noche del día martes 8 de noviembre. La familia realizó el reconocimiento de ambos cuerpos, a los que se les dará cristiana sepultura en próximos días. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!